¡Hola! ¿Cómo están? Les traje en esta oportunidad una canción que se llama Palo Bonito Vamos a acompañarla con movimientos En este caso vamos a necesitar nuestro dedo índice, nuestro meñique y nuestro pulgar Palo, 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 palo bonito, palo, eeeh, palo bonito, palo, eeeh, palo bonito, palo, eeeh, palo bonito, palo, eeeh Cada vez que yo digo palo voy a levantar mi dedo índice, esto es palo, bonito es mi dedo meñique y finalmente el pulgar es E, no es es sino que es E, sin la S al final. Vamos a hacerlo con la otra mano. Palo, 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 bonito, palo, E, palo, bonito, palo, E. Vamos con la derecha. Palo, 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 bonito, palo, E. Palo, bonito, palo, E. Lo voy a hacer con las dos. Palo, 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 bonito, palo, E. Palo, bonito, palo, E. Y de a poquito voy subiendo la velocidad. Palo, 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 bonito, palo, E. Palo, bonito, palo, E. Un poquito más. Palo, 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 bonito, palo, E. Palo, bonito, palo, E. Y ahora lo hacemos súper lento para terminar. Palo, 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 bonito, palo, E. Y cada vez más lento. E, 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 e. Cada vez más suave la voz. Palo, bonito, palo, E. Palo, bonito, palo, y, 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 y. E.